La policía a través de sus unidades de protección a la infancia y adolescencia invitan a la comunidad a reforzar las acciones de prevención para estas fiestas de Navidad y fin de año en las que se incrementa en gran medida el uso de la pólvora generando riesgo y afectaciones sobre todo en menores de edad. Estamos realizando prevención puerta a puerta en los diferentes barrios toda vez que ya tenemos un niño que resultó lesionado por manipular pólvora en el barrio Cuarto Centenario el día 7 de diciembre de este año. Ante hechos como este se desprenden las recomendaciones en especial a los padres de familia quienes según su grado de permisividad, sus hijos pueden sufrir graves consecuencias por aceptar el uso de pólvora, cuyos elementos que la componen en ninguna medida son inofensivos y todos pueden causar graves daños físicos. No existe pólvora para niños, ningún tipo de pólvora está autorizada para niños ni permite de cierto modo la manipulación toda vez que son elementos explosivos y pueden generar diferentes tipos de lesiones en el cuerpo de los niños. Y pues lo otro es evitar que tengamos que continuar aplicando el Código Nacional de Policía toda vez que ya hemos aplicado dos comparendos a padres de familia que han permitido que sus niños estén manipulando pólvora. La actividad preventiva e informativa mediante charlas de sensibilización también contiene acciones para generar conciencia del por qué es mejor no manipular esos artefactos debido a las consecuencias nefastas que ocasionan la integridad física de las personas.